Música 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Yo no voy a cantar aquí, me voy a escuchar la voz, lo mismo cuchirubli. Yo no voy a cantar aquí, me voy a escuchar la voz, lo mismo cuchirubli. Yo no voy a escuchar la voz, lo mismo cuchirubli. Yo no voy a escuchar la voz, lo mismo cuchirubli. Yo no voy a escuchar la voz, lo mismo cuchirubli. Yo no voy a escuchar la voz, lo mismo cuchirubli. Yo no voy a escuchar la voz, lo mismo cuchirubli. Yo no voy a escuchar la voz, lo mismo cuchirubli. y y y y y y y En la roja de rica, en la roja de rica, en el coco de judao. Está como aquí, aquí le falta y allá le falta. La roja de rica, en la roja de rica, en la roja de rica. La roja de rica, en la roja de rica, en la roja de rica.